La Unión de Productores Independientes y Actividades Varias UPIAP emitió un pronunciamiento sobre el presupuesto a la educación costarricense enviado a los diputados específicamente a la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa con fecha de este 1 de agosto, según indican. Desde nuestra organización, la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias UPIAP levantamos la voz por nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes que se les violenta sus derechos de ser personas que puedan alcanzar un desarrollo integral. Hacemos un llamado a las autoridades de gobierno a no seguir violando nuestra Constitución y se presupuesta el porcentaje que está designado para la educación desde el 2011, el cual es un mínimo del 8% del Producto Interno Bruto, como lo indica nuestra Constitución Política. Este pronunciamiento fue firmado por Jaime Rojas Mena, quien es el secretario general de la UPIAP. Según indica la organización, hacen del conocimiento la preocupación y a la vez la opinión sobre el presupuesto a la educación para el año 2025. Como lo indica la Constitución Política del país en el artículo 78 desde el año 2011, la educación tiene asignado un mínimo del 8% del Producto Interno Bruto y consideran que es lamentable que se respete esta Constitución una y otra vez por parte de los gobiernos y se reduzca el presupuesto a la educación en detrimento de la población más vulnerable, como organización que representan a uno de los sectores más vulnerables del país, que es el agropecuario, que tiene su desarrollo en la zona rural donde se sufre más el abandono de las políticas que impulsan los gobernantes. Asimismo, manifiestan, la disminución del presupuesto a la educación repercute directamente en el desarrollo integral de nuestra niñez y adolescencia, porque les arrebata el derecho de poder tener cubiertas las necesidades básicas como el acceso a su alimentación de calidad en los comedores escolares, también tener el transporte para poder desplazarse a su centro educativo. El no tener lo anterior le roba el poder desarrollarse como un individuo que tiene derechos y es el Estado quien debe garantizar el disfrute de ellos y no violentárselos, como es lo que ocurre hoy en día, con el recorte del presupuesto a la educación. Con no asignar el presupuesto que corresponde por ley a la educación, estamos apostando a tener más delincuentes en nuestra sociedad, y es responsabilidad directa de quienes se atreven a violentar el artículo 78 de nuestra Constitución, asignando un monto inferior al 8% del BIP. Sabemos que es el gobierno quien lo propone, pero son los responsables también quienes lo aprueban. Este documento también fue enviado al presidente de la República, a los ministerios de Hacienda, Educación y otros.